pero aquí compré 5 dólares en tickets y miento lo que trae obviamente 25 centavos cada ticket jejeje como si fueran mozzarella sticks pero gluten free y yo estoy todavía aquí y levantado pero vamos a coger aquí el ascensor para bajar que marielis va a comer algo de desayuno allá abajo probablemente yo no pueda comer nada no yo gare gluten free que quizás gluten free en las salchichas pero aquí tenemos huevo yo le puse unos toppings de salsa queso tenemos biscuit con gravy y nunca he probado eso quiero ver qué tal es si no? ah, yogur y muffin mira si son las granjas aquí en estados unidos y nos encontramos aquí en una gasolinera que es como steward pero es como que steward en esteroide es mucho mejor porque tiene literalmente un montón de comida y es como un grocery store a la misma vez y comida preparada como aquí tenemos hot dogs son como egg rolls también ensaladas mucha comida preparada ya mucha comida preparada tienen frutas sándwiches más frutas allá tienen una estación de ensaladas allá abajo sopa, chili mira, donuts también aquí hay aquí hay bizcocho distintos tipos de frescos tienen sodas, té, slushies, café todos estos son doras y por acá mira todo eso es de café toda esa pared hasta el fondo allá allá abajo es un área como supermercado por ahí para allá abajo aquí tienen ¿ves? como un supermercadito ahora nos encontramos ante el famoso estadio de los Green Bay Packers y no sabíamos que hoy había juegos miren cómo está esto le vamos a enseñar no sabemos que había juegos pensábamos que podíamos entrar al estadio y verlos miren aquí están todos los fanáticos de los Green Bay Packers porque hay juegos hoy cruzando la calle están cerradas miren cómo tienen los vecinos aquí se ponen a vender mercancías tienen de todo tipo de mercancías tienen de todo tipo de mercancías miren hay tarjetas de colección de todo tipo de souvenirs gorra y de todo y lo más gracioso es que cuando bajamos veníamos en esa dirección las casas están cobrando 40 dólares el parking por dejar de parquear en el patio miren esto estábamos buscando tickets a ver si podíamos entrar y de los tickets que quedan los más económicos espérate miren esto estábamos buscando tickets a ver si podíamos pasar por el juego pero los más económicos de los que quedan están a 659 y 719 y ese montón de gente paga todo eso y vi todas las casas que se aprovechan claro hasta ellos están poniendo rótulos de los precios del parking hasta ellos mismos ahí parquear aquí 40, 40, 40 o 30 dije lo menos que vi fue 20 pero la mayoría eran de 30 y 40 dólares chacho negociazo chacho yo quisiera comprar una casa ahí se paga sola y aquí ya estamos yendo para donde yo estudié que fue una escuela elemental pero primero voy a enseñarle un área donde nos tirábamos cuando caía nieve nos tirábamos en un sled que es un desto plástico desde una montaña bien alta hasta abajo éramos locos y 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 word y y y y y y y entonces eras tú la que estaban quemando los apartamentos y nadie saberá pero en estos apartamentos también vivió marieli de la sanidad estos apartamentos no cogeron fuego mariel en el año que iba aquí no creo estamos en el parque increíble que la entrada a este parque como yo marieli cuesta solamente 25 centavos miren esto el carrito chocón bueno aquí nos encontramos en la parte del tren nos vamos a montar ya que eso se sabe se puede montar en muchos rides bueno pero aquí compré 5 dólares en tickets y miren todos los que traen obviamente 25 centavos cada ticket y yo creo que aquí se van 4 personas solamente me sobra mucho para irme por ahí sino para guardador de recuerdos vamos a venir aquí con el cuidado del caso el primero el primer hito mira ahí está el troncito que nos empuja por aquí y y Gracias por ver el video. 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 Y esto con queso hecho aquí en Wisconsin. ¿Te gustó? ¿Te jogueaste? Me dudo para aquí. Ahora sí, esto fue lo que te hizo tomar la decisión. Mira, estas son las alitas de Marielle. Todo riquísimo. Este es mi hamburger gluten free. Se parece un hamburgote. Chacho. Guau, viento el salseguro y mira, no tiene doble carne. Mami quisiera estar aquí, pero oh wow. Se lo vendió. Yo me lo como por ti. Bueno, ya salimos del restaurante. Estuvo bien bueno, realmente. Pero yo creo que estuvo caro. Sí, eso sí, estuvo carito. Y eso que fue, supuestamente estaba la alita de 80 chau. No fueron unas alitas con papas y un hamburger con unas bolitas de queso. Terminamos pagando $65. Yo creo que está un poco caro para un hamburger y unas alitas, pero está bueno. Estaba viendo el recibo y dice que tienen un restaurant fee. Pero ese restaurant fee lo devuelven prácticamente porque se pasan regalando, cuando haya touchdown de los packers, se pasan regalando gift cards de $20 dólares. En lo que estuvimos ahí, vimos que los packers no son muy buenos haciendo touchdowns, así que es buen negocio para ellos ofrecer que te van a dar $20 dólares por caja touchdowns. Y aquí venimos al supermercado famoso Woodman's. Siempre veníamos a hacer compras aquí y es gigante. Vamos a enseñarle un poquitito y también ver los precios de una vez de cómo de caro en la vida aquí en Green Bay. Si es más caro que Ohio o es parecido. Vamos a ver. Mira esos carros. Mira y para poner el celular. Para poner el celular ahí. Eso tiene que ser para los que hacen Instacart. Si. Entra, entra, entra. Mira Jason, tú estás caro. $9.79 vale, Jay. Pero, esto depende. Mira. Para hombres con malva y todo. Gigantesco, gigantesco. Tiene un montón de variedad de cada cosa. Wow. Cada cosa que tienen tienen un montón de variedad. Mira, todo eso es nada más que jugo de tomate. Mira. Mira, toda una gondola. Una sección de la gondola para jugos de tomate. Mira, de Flattery, de la marca esa. Mira, con el señor que tú trabajabas. Uh-huh. O sea, todo eso es nada más que jugo de tomate. Tienes como lo que quieres. Desde aquí. De cada cosa. Tienes un montón de variedad. $10.92, este es Pork Belly. $2.79 los hot dogs Oscar Mayer. $3.99 el bacon. Estamos buscando la leche y el huevo para ver qué tan caro es. $3.49 o $3.10. Eso está a buen precio. Mira, estas son calabazas que sembraron aquí mismo en Wisconsin. Están a $4.99. Mira. Estas son gigantescas. Están grandiosas. Pesaditas. Y hay que llevarte una allí para Toledo. ¿Machos? Para hacerla con habichuelita. La leche más económica aquí vale casi $4. ¿Cuánto vale en Toledo? Yo creo que es más o menos el mismo precio. ¿Cuánto vale en Toledo, no? No sé. ¿Cuánto vale en Toledo, no? Desde $2.95 por la skin fat free hasta $3.75. $2.79 por 6. 12, perdón. Pues aquí están más baratos los huevos. Yo recuerdo en estos días pagar $4.00. $4.00 y pico por 12 huevos. 12. Yo nunca había visto un tan pico de manzana. ¿Qué? Tampico de manzana. ¿Apple punch? Oye, es frío. Me se lo sacaron de la nevera, pues. ¿Quieres probar una? Sí. Y miren, ¿de cuándo acá son ideas de limonada? Tú traes cosas raras. ¿De cuándo acá Jarritos hace paletas de helado? Mira, tienen de fresa, nuez, mango. ¿Qué pasó? Pasó mucho ruido. ¿Qué daño hiciste? Espera. Banana muffin gluten free. Blueberry. Y es de la marca que a él le gusta, Miss Jones. Tienen literalmente esta sección aquí, esta gondola. Todo es gluten free. Hasta abajo. Para mí. El mundo de Jane. Mira otro más, Jane. Banana bread mix. Banana bread. Miren, ese McDonald's qué lindo. Lo han remodelado y se ve antiguo, pero súper, súper bonito. Ahora vamos a pasar para el downtown de Green Bay y eso es lo último que vamos a ver porque ya vamos de camino para Milwaukee. ¿Qué es lo que ha hecho con el Jane? So far, del downtown. Está nice. Se parece bastante alto al de Green Bay, ¿verdad? Sí. Sí. Se parece bastante alto al de Green Bay. Se parece bastante alto al de Green Bay. Bueno, estamos llegando aquí a la ciudad de Milwaukee y en estas ciudades el tráfico siempre es medio loco. Tengo que estar pendiente. Y una entrada que te pase tienes que dar 20 vueltas y todo el mundo se cruza en el medio. No puedes pensarlo dos veces porque si no ya hay dos cajos que se tiraron. Y es peligroso. Entonces, vamos a pasar a dar una vueltita nada más que pasar rapidito por el downtown de Milwaukee. A ver cómo está el downtown de Milwaukee un domingo en la noche. ¡Suscríbete! 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 y la piscina también está buena, no está muy fría sí, no está muy fría y está vacía para los ojos mira, no hay nadie aquí ya está nuestra última noche en este hotel mañana temprano salimos para otro hotel en Indiana en South Bend así que, bye Maré me está cocinando aquí como si no la sopa pero está más bueno, ¿verdad? está bueno, está bien caliente, estoy sudando aquí ya ya no te débilito